muchas gracias muchas gracias Hugo por la presentación muchas gracias a todos por haber seleccionado este curso por estar conectados el día de hoy que además empiezan estas celebraciones a los muertos el 28 de octubre se colocan los altares a quienes tuvieron una muerte tágica el 29 a los que no tienen familiares que les recuerden a la anima sola el 30 a los nonatos los niños que murieron antes de ser bautizados que conservan el pecado final después del 31 al primero pues ya vienen los muertos niños los muertesitos y del primero al dos los muertos grandes y en este día que inician esas celebraciones bueno ahora con la modernidad que ha incluido a las mascotas desde el 27 pues estaríamos ya en este segundo día y hoy vamos a hablar acerca de muchas historias mitos y leyendas sobre todo porque la literatura popular desde la época prehispánica es una de las fuentes de información más grandes que tenemos en torno a este y muchos temas y siguiendo con la temática pues nos vamos a enfocar en ella vamos a tener nuestra charla con un beca a la mitad ya les indicaré por ahí de no sé ocho y media a ocho cuarenta y cinco ocho y media como vayamos en los temas regresamos después de esos 15 minutos a nuestra segunda parte y bueno pues decirles que veo nombres nuevos lo cual me da mucho gusto en función de ello pues también comentarles que les pido que por favor se sientan con toda la confianza con toda la libertad de abrir micrófonos de interrumpirme de preguntar lo que quieran de compartir lo que ustedes deseen de hacer de esto pues una charla que nos sirva a todos para poder explicar otras cosas en estos días de muertos sobre todo que nos encontramos ahora así que vamos a comenzar porque ya hay más conectados pues bienvenidos el título de esta charla es mitos y leyendas en torno a la muerte relacionados con los días de muertos y quisiera comentar preguntándoles si alguno de ustedes sabe la diferencia básica entre un mito y una leyenda ¿en qué se diferencia un mito de una leyenda? ¿quién nos puede compartir algo de esto? no, no a ver en el chat tenemos algo Erick que nos dice buenas noches a todos buenas noches Erick Erick ¿tú sabes que es un mito en diferencia de una leyenda? no se preocupen vamos a trabajar en ello para esto buenas tardes adelante adelante buenas tardes arqueóloga soy Carolina García hola Carolina buenas tardes bueno más que diferencia voy a comentar nada más así muy muy breve lo que yo creo una posible diferencia de un mito y de una leyenda el mito pues como que no alcanzamos a conocer desde cuándo se dio esa información y que se quedó nada más en el saber y se transmite o sea no alcanzamos a dimensionar desde cuándo es y la leyenda sí o sea se construye propiamente de una población o sociedad más cercana la cual relata algunas experiencias pero en el mito no como que está más relacionado con personajes de deidades de creaciones y que y de creación y que es un poco más complicado que lo podamos como palpar y y se transmite de esta manera para que que se pueda hacer de un pueblo es lo que yo creo y tiene tiene mucha razón todo lo que nos dices Carolina muy bien muchas gracias sí gracias es más difícil de comprender la leyenda no sé es más cercana Marcos Úñiga nos describe que las leyendas son para siempre y hay leyendas que bueno han trascendido épocas fronteras y demás y los mitos y las leyendas son parte de las expresiones literarias como les mencionaba y en México a esos mitos y leyendas se unen la poesía las supersticiones los adagios los dichos y refranes como parte de esas creaciones del pueblo para el pueblo que se registran como se escuchan con las palabras como se pronuncian y que reflejan la cultura mexicana de una forma tremenda mucho de ello lo tenemos en textos como la historia general de las cosas de Nueva España que escribió el fraile que tenemos ahí su retrato que es Bernardino de Sagún este franciscano que llegó a evangelizar al centro de México estuvo en el colegio de la Santa Cruz de Tatelolco estuvo en Tepeapulco que entrevistó a muchos ancianos nahuas hizo realmente una labor antropológica para preguntar de todo lo que ellos sabían y unió doce tomos en este libro esos doce tomos iniciando con lo divino con lo humano y luego con el reino animal en una forma muy medieval y nos habla de muchas cosas en la mente de los mexicanos de los antiguos nahuas que tienen que ver con la muerte y el culto a la muerte ahorita me van a decir el dicho actual al que se está refiriendo en el libro quinto de esos doce libros el libro quinto así está escrito de los agüeros y pronósticos o sea pronósticos que estos naturales tomaban de algunas aves animales y sabandijas para adivinar las cosas futuras y Zagún registró lo siguiente cuando oían cantar al búho tomaban mal agüero y luego se atemorizaban y pronosticaban que algún mal les había de venir cuando el tecolote cante lindo muere exactamente marco exactamente como tenemos ahí estos agüeros el mal agüero que decimos cuando el tecolote cante lindo muere esos agüeros y supersticiones son parte de la cultura mexicana hay quienes se pueden espantar muchísimo por ver estas como mariposas grandotas que les llaman ratón viejo encuentran una o se están poniendo en la ventana del carro y sienten que ya la muerte se hizo presente y alguien se va a ir que otra superstición conocen con algún animal que esté relacionada con la muerte bueno y si se les ocurre alguna a ver Javier Sosa nos dice Catán la gente dice que cuando el Chotz canta alguien va a morir ok no conozco esa ave la voy a buscar no sé si se ha parecido al búho o es algo muy diferente Javier como es ese pájaro esa ave es un búho mira pues totalmente entonces relacionado estamos hablando de algo compartido entre los mayas se le llama viejita ok entre los mayas y los nahuas como hay esos adajes en la mixteca entre los popolocas se piensa que si se te atraviesa un correcaminos es augurio de muerte nos dice Hugo ok o ferruinos pick me old ok de búho miren este de correcaminos no me lo sabía bueno pues podemos hablar de esos agüeros y pronósticos como parte de la cultura mexicana ahora sagún también recuerda que bueno el libro cuatro habla de la astrología judiciaria o arte de adivinar que estos mexicanos usaban para saber qué días eran afortunados cuáles eran mal afortunados y qué condiciones tendrían los que nacían en los días atribuidos a los caracteres o signos que aquí se ponen que parece cosa de negromancia y no de astrología bueno aquí hago una pausa con cuando sagún como otros frailes se dan cuenta que las personas son nombradas con base en el día que nacieron con nombres por supuesto prehispánicos tanto entre enaguas como entre mayas como entre puhépticas bueno y demás el calendario del galván con el santoral romano para cambiar esto pues estaba haciendo alusión a sus dioses que ellos pues consideraban pagano ellos los españoles y entonces con el calendario de galván pues olvídalo ya si naciste en un día olin o en un día tec cual no movimiento cuchillo pues ya no ahora puede ser santa gertrudis o santa polonia o lo que te haya tocado pero bueno en este recuerdo que hace de que pasaba con el día en que nacías también encontramos muchas cosas relacionadas con la muerte ya en el destino había una forma de morir posible por ejemplo el día venado esta imagen está tomada de esta caligrafía que él hace acompañada de los dibujos está en español antiguo traten de irlo leyendo conmigo del lado izquierdo empieza y más decían dos puntos que cualquiera que nacía en este signo se más era temeroso y de poco ánimo y pusilánime cuando oía tronidos y relámpagos o rayos no los podía sufrir sin gran miedo y se espantaba y alguna vez le acontecía que moría del rayo aunque no lloviese ni fuera nublado o cuando se bañaba ahogabase fíjense nada haber nacido en una masa bueno ya estaba bien relacionado con el rayo recuerden que las personas que son tocadas por el rayo se van al tlalocan quienes mueren por alguna causa relacionada con el agua con la montaña con la nieve con el rayo van a ir al llamado tlalocan en Mesoamérica había muchos lugares a donde iban los muertos entre los antiguos nahuas podemos mencionar por ejemplo ese tlalocan que está representado en una gran en un gran mural en Tepantita en Tepantita en uno de los palacios y que se ven cuantas escenas del juego de pelota como gente bailando agitando plantas de tabaco cortando flores maíces en un gran cerro del que man en el agua y hasta aventándose clavados y jugando y cantando y bueno ahí se iban quienes habían sido tocados por el rayo o que por ejemplo el frío de la montaña había hecho que la cara se les fuera a una parálisis espacial o hidropecia ahogados por supuesto la nieve morir en la montaña de cualquier causa y relacionado entonces aquí con el rayo que nace en un día venado pues resulta que estaba muy expuesto aunque no lloviera aunque no estuviera lloviendo porque el rayo cuando truena el rayo pues sabemos que va a llover aunque no estuviera lloviendo de repente cayó un rayo y lo podían matar o a la hora de bañarse bañarse meterse a bañar pues a un río al mar se podía ahogar fíjense cómo es toda esta cosmovisión prehispánica que está relacionada con la muerte Matos Montezuma dice lo siguiente culto a la muerte más bien culto a la vida a través de la muerte la muerte como germen de vida los mitos las leyendas las poesías los augurios los pronósticos los adagios nos hablan de una forma prehispánica de ver la muerte muy distinta de como se empezó a ver en el virreinato y a veces un poco de como la vemos ahora Carlos Pellicer el gran poeta tabasqueño hizo mucho por la cultura mexicana a él debemos colecciones impresionantes en Tepoztlán este pueblo mágico de Morelos hay un museo en su honor con piezas que él donó bueno en este texto de los años setenta que se llama un poquito de muerte nos dice lo siguiente la presencia de la muerte en nuestras culturas precolombinas alcanza el mayor acento en el mundo mexica en la florida y acuática ciudad de Tenochtitlán su expresión monumental es la gran escultura llamada Tenochtitlán y sus derivadas de menor tamaño en ella se unen se reúnen la vida y la muerte vivir para morir y ay no alcanzo a leer el último cuadrito el último renglón porque tengo la barrita alguien la puede leer por favor el último renglón bueno los dos últimos para no perder la idea en ellas se unen se reúnen la vida y la muerte vivir para morir y morir para vivir sin término gracias Hugo morir para vivir sin término miren en la cosmovisión prehispánica se cree en reencarnación tanto en animales como en personas como en plantas aquí vamos a ver un vito bien bonito de la flor de Sempazúchil se cree también que no todos van a llegar al Mictlán que se tienen que pasar nueve pruebas para llegar al Mictlán nueve lugares nueve espacios y no todos van a llegar que mínimo tardarán cuatro años que es el tiempo que tarda el cuerpo en descarnarse pero hay muchos retos a pasar y muchos momentos donde todo lo que hicimos en vida pues se nos puede venir encima como este lugar donde están disparándose las flechas perdidas en las batallas pero que te recuerda que tú también disparaste flechas o donde los cerros pueden aplastar a las almas hay personas que aplastan a otros en vida se pueden quedar mucho tiempo ahí entonces este morir para vivir sin término es una trascendencia en el mundo prehispánico se cree que sale esa alma de la persona por el conal y por este espacio en nuestra cabeza entre los huesos parientales frontal occipital y va a bueno despegarse del cuerpo si la persona murió de muerte natural se irá al miclan si es un guerrero se irá con el sol y reencarnará como mariposa monarca durante cuatro años la mariposa no vive tanto va a reencarnar una vez dos tres cuatro al quinto año se convertirá en un colibrí esto también nos habla ese mito también nos habla de ese tiempo que consideraban que se tarda la persona en descarnar bueno el cuerpo de la persona pero una vez que ha liberado va a vivir sin término se considera los muertos que pueden regresar sus almas y hay la concepción en muchos pueblos indígenas como los huastecos que en el Chantolo en San Luis Potosí Veracruz Hidalgo la parte más fuerte de estos días es el baile las danzas las comparsas día y noche y creen que las almas de sus ancestros vienen y bailan con ellos y ellos hablan de que ahorita bailan y se ponen calaveras y se disfrazan de animales y de lo que quieran y ellos dicen que ahora bailan con cuerpo carnal y que cuando mueran van a regresar como espíritu a bailar con los suyos entonces hay un recibimiento ahí de las almas para bailar entonces la muerte es una trascendencia se trasciende se pasan esas pruebas el alma se libera y se vive eternamente muy bonito tienes esta cuatlicue que regreso un momento que vemos aquí en pantalla del lado izquierdo y a la que se refiere Carlos Pellicer su cabeza está formada por dos serpientes que se unen queda como tridimensional esas dos cabezas de serpientes sus dos ojos los colmillos ahora pareciera que forman una sola pero son dos de perfil trae un collar con un cráneo con manos con corazones su falde es de serpientes es la madre de los dioses un mito el mito del nacimiento de Huitzilopochtli cuatlicue es la mamá de Huitzilopochtli ¿alguien se lo sabe? ¿alguien lo quiere explicar? ¿así de manera breve? ¿alguien dice yo? ok cuatlicue estaba barriendo su templo barrer el templo es algo que se ofrendan en todo momento incluso hay muchas tradiciones que hablan de limpiar de sacar barrer barrer pero es levantarse barrer el templo alimentar a los dioses ponerle sus ofrendas comenzar el día a día cuando estaba barriendo ¿qué se encontró tirado al acuatlicue? ¿qué se encontró que tomó y guardó en su ropa bajo su faja que sostenía su huitzilopochtli una pluma una pluma ¿de qué era la pluma? ahí hay una pista en las imágenes una pluma de colibrí es bien importante que recordemos este mito porque tiene que ver con otro bueno encuentra esa pluma de colibrí la guarda sigue barriendo y cuando termina de barrer una sorpresa cuatlicue está embarazada su hija mayor la coyolchauqui se siente ofendida habla con sus hermanos las cuatrocientas estrellas del sur los cuatrocientos surianos les dice que su madre los ha avergonzado como que está embarazada hay que darle muerte a su madre pero cuatlicue está embarazada del dios de la guerra de huitsilopochtli y huitsilopochtli le habla desde el diente le dice que no se preocupe que se vaya al cerro del coatepet coat serpiente tepet cerro le habla en todo momento al llegar al cerro cuando va la coyolchauqui la diosa de la luna esta hermana mayor de huitsilopochtli cuando va a subir al cerro seguida de sus hermanos de los cuatrocientos surianos senzón huiznáhuatl nace huitsilopochtli nace ataviado como un colibrí el colibrí es un ahual y con esta shukoat esa arma curva que tiene la imagen del lado izquierdo el lado derecho lo vemos hasta con una rodela con un escudo y entonces decapita y despeña a su hermana coyolchauqui por eso vemos aquí como está desprendida su cabeza como se ven estas líneas que representan la grasa del cuerpo los huesos separados al caer bueno se rompe en pedazos este mito es un mito fundacional en el templo mayor de Tenochtitlan en el centro de México se encontró esta gran gran roca este gran monolito en los años 70 cuando trabajadores de la compañía de luz pues metieron maquinaria y algo golpeaba y bueno la fracturaron pero pues es uno de los grandes monolitos y está al pie del templo mayor de hecho se encontró una más abajo y más antigua después se hizo esta extraordinaria obra del arte mexica que nos narra este mito Carolina decía de manera muy cierta los mitos no son más lejanos sino son más difíciles de creer porque son de un campo anterior al nuestro las leyendas nos dan más elementos la carretera 57 el kilómetro 189 se aparece una mujer que de repente van los traileros y bueno por dar ahorita un ejemplo de esos que hay cantidad ¿no? de leyendas no suena pero los mitos ajá arqueóloga ahorita que comentó esto yo le quería decir que bueno yo estoy yo vivo aquí en la ciudad de Morelia y cuando yo estaba niña que desde luego que estamos hablando de que no había tanta tecnología como ahora y todos vivíamos con la leyenda de la llorona la cual ya desapareció digo me acordé por esto que comenta ¿no? de esta mujer de la carretera y esto no había tanta luz en las calles tampoco entonces uno jugaba a una determinada hora y decían tenemos que meternos incluso vivíamos a dos cuadras de un río y decían tenemos que meternos porque la llorona va a salir a las 12 de la noche va a gritar y se lleva a los niños entonces teníamos que meternos por fuerza con mucho miedo a la casa porque la llorona iba a pasear por todas las calles de la ciudad y pues comenzaban a decir que oían sus llantos sus gritos pero digo me acordé ahorita nada más porque comentó esto de de esa mujer que dicen que aparecen en las carreteras y que es una leyenda por donde quiera que sucede y efectivamente que desgraciadamente también creo que se perdió al menos la leyenda de la llorona aquí en Morelia eso quería comentar muchas gracias fíjate que bueno lo que tú nos refieres nos lleva a mucho porque las sigo a tequeo las mujeres que morían en el parto morían al dar a luz son también guerreras mueren en batalla se aparecían en la noche y se llevaban a los niños y eso es prehispánico la llorona tiene que ver con esta idea de una mujer que aparece antes de que sea la conquista curiosamente hay hasta registros tanto en el Códice Durán como en el Diario de Navegación de Cristóbal en 15 de septiembre dice Cristóbal Colón cuando toda la gente en el barco ya se está motinando porque no encuentran tierra porque ya no tienen de comer porque bueno se están yendo encima de él y cae una lluvia de meteoritos él lo registra y toma esta lluvia de meteoritos como un buen empresario de que van a encontrar tierra pero esos meteoritos que aparecen en el Códice Durán para los mexicas se tomaron como algo tremendo o sea algo malo va a pasar y aparece una mujer ahí en el Códice Durán de piel blanco cabello muy largo muy negro que decía no hay mis hijos hay mis hijitos ¿a dónde los llevaré? y esto fue antes de la conquista pero se refiere a sus hijos como el pueblo porque algo malo va a pasar ¿a dónde los llevaré? con el paso del tiempo se fue pues adhiriendo de nuevos componentes de nuevas cosas y bueno hasta hay nombres de varias lloronas y muchas historias pero fue algo tan difundido que la llorona hoy en día es pues una leyenda de todas las regiones ¿no? hasta la canción ¿no? de llorona llévame al río bueno porque decían justamente aparecía en las noches cerca de un río claro y una leyenda otra muy padre sí efectivamente y bueno pues por lo que yo veo la clase que usted nos está dando también va a hablar yo creo que de presagios ¿no? por el que estaba usted comentando que fue un presagio de la destrucción y que ojalá pudiera usted mencionar de que no recuerdo si fue hace un año o dos años que volvió a caer otro meteorito digo yo me acuerdo que fue en la noche y vimos la luz tan fuerte de de cómo impactó el meteorito pues ojalá lo refiera también gracias arqueología no no por nada bueno no no tengo más mitos con los meteoritos pero si puedo comentar que los meteoritos de acuerdo a su composición van a emitir luces de distintos colores son fragmentos de planetas asteroides planetoides que están orbitando entre Marte y Júpiter que si se acercan mucho a la tierra pues son absorbidos por la fuerza de gravedad y que pueden causar destrucciones brutales o sea el impacto puede ser muy muy grande y si puede destruir no todos alcanzan a impactar hay meteoritos que son pétreos que son de de roca se pueden deshacer al momento que atraviesan la atmósfera porque la cruzan a miles de kilómetros por hora pero los que son férreos que son de metal que tienen sobre todo fierro níquel y otros componentes como el cobalto el azufre esos meteoritos incluso llegan a tener marcadas las líneas de vuelo cuando van entrando a la atmósfera y esos son los que llegan a impactar incluso si está caliente el metal se pueden fragmentar y las lluvias de meteoritos pues pueden ser desde muy pequeñitos hasta meteoritos sumamente grandes en el palacio de minería donde tengo el gusto de participar como guía turística hay cuatro meteoritas meteoritas es el nombre correcto como género de las rocas la más grande pesa 14 toneladas pero era una pieza de 21 toneladas y hay una que esas son de Chihuahua del Valle del Silencio de la zona del Silencio hay una de menos de una tonelada de Zacatecas que era de conocimiento de los indígenas en época cristánica que la tenían como un marcador de camino entonces si hay también este concepto de lo que cae del cielo pero bueno ahorita pensaré si hay alguno que me acuerde para avanzar ahorita sobre los que tenemos y con muchísimo gusto gracias por nada bueno cerrando con esta imagen tenemos del lado derecho a Huitzilopochtli ataviado como colibrí y es el dios de la guerra del lado izquierdo Tlaloc con esta serpiente que es uno de los animales de Tlaloc hablaremos de eso próximo mes el rayo hay como serpiente que penetra la tierra Tlaloc es el agua Huitzilopochtli de la guerra con la guerra los mexicas conquistaban a muchos pueblos y los obligaban a tributar diferentes cosas la guerra y el agua pues son la base de la economía mexica también nos dice Carlos Pellicer que los poetas aztecas los nahuas prehispánicos cuando se referían a la muerte lo hacían con tristeza no con terror y también con esperanza el mundo colonial nos trajo el gran terror a la muerte elemento principal del dudoso cristianismo que se divulgó muy fuerte pero a mí me parece genial Carlos Pellicer y esto y esto cómo lo maneja vamos a ver un poco de esa literatura para ello pues tenemos al príncipe poeta de Zahualcóyotl bueno no acabarán mis flores en cantares mexicanos es uno de sus poemas no acabarán mis flores no cesarán mis cantos yo cantor los elevo se reparten se esparcen aun cuando las flores se marchitan y amarillecen serán llevadas allá al interior de la casa del ave de plumas de oro el interior de la casa del ave de plumas de oro es el sol el ave de plumas de oro es el oropéndulo tenemos aquí otro en romance de los señores de la nueva España que se llama como una pintura nos iremos borrando vamos a analizarlo también percibo lo secreto lo oculto como vosotros señores así somos somos mortales de cuatro en cuatro nosotros los hombres todos sabremos de irnos todos sabremos de morir en la tierra nadie en jade nadie en oro se convertirá en la tierra quedará guardado todos nos iremos allá de igual modo nadie quedará conjuntamente habrá que perecer nosotros iremos así a su casa nadie en jade o sea el jade se rompe ni te vas a convertir en jade ni en oro todos nos iremos allá de igual modo nadie se va a quedar guardado en la tierra pero aquí este poema de Nasehualcóyot nos habla de otro pensar que continúa en nuestros días de esto de que nos vamos de cuatro en cuatro han oído eso cuando muere un político un cantante alguien famoso que luego luego decimos a quienes no se va a llevar ¿no? ¿no? continuando con ese poema miren ahí está el oro péndulo de Moctezuma ese sacuán que tiene las plumas amarillas la dalia que es una flor mexicana que se cultiva en Xochimilco y se han encontrado representaciones prehispánicas de ella como una pintura nos iremos borrando como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra como vestidura de plumaje de ave sacuán la preciosa ave de cuello de hule nos iremos sacabando nos vamos a su casa como verán si hay tristeza si hay nostalgia pero no hay terror continuando con los mitos ¿qué son los mitos? los mitos la misma palabra esto viene de Grecia es un tipo de relato un tipo particular de relato cuyo modelo cuyo modelo nos lo procuran los dioses de la antigüedad griega ahora bien muchos mitos no son historias de dioses algunos son historias de héroes o historias de animales o aún historias de antepasados Paudot pervidencia del mundo azteca en el México virreinal que es muy buena bibliografía nos habla de ello y tenemos como ejemplo las sirenas las sirenas como arquetipo universal porque en muchas culturas hay mitos sobre sirenas ¿qué mito mexicano conocen sobre las sirenas? o leyenda ¿qué sabemos de las sirenas? ¿quién me puede dar algún ejemplo? cantaban para engatusar a los marineros el canto de las sirenas atrae a los hombres al mal y luego se los comían ¿no? bueno entonces mitos son historias fantásticas de dioses de héroes de animales o de los antepasados pero tienen lugar en un mundo anterior al nuestro y los mitos no se cuestionan menos cuando son religiosos ¿qué? ahí tenemos bueno una sirena en el en el mar tocando una guitarra con esa música que decía Alejandro como la sirena de el lado derecho que entre los antiguos nahuas es conocida como la planchana la sirena la sirena es la planchana lugares como Mertegal Moloia del Río San Antonio la Isla en el Estado de México es súper popular pero ¿qué pasa con esa planchana? porque además es una planchana que puede bajar hacia el inframundo ¿y qué hace esta mujer que cuentan hoy en día como leyenda en Metepec la sirena que mata a los hombres que la desprecia ¿qué tal? ¿cómo ven? vamos a escuchar la leyenda solo es un audio es una sola portada pero vamos a escuchar la leyenda de esta planchana que hago aquí la observación miren los mitos ya expliqué lo que es leyenda ya creamos que es más cercana a nosotros pero a veces la línea es muy delgada y hay mitos que su nombre es leyenda como la leyenda de los soles que es un mito la leyenda de la planchana igual aunque si continúa en la actualidad bueno pues ya es un mito que se ha convertido en leyenda entonces a veces está muy cercana a la línea dejo de compartir un momento para tomar la liga de youtube e irnos a escuchar con la planchana tenme un segundo estoy aquí abriéndola ya saben saltándonos los anuncios ahorita que la tenga lista ahí voy están los anuncios listo voy a cerrar mi audio y video para poder escuchar esta leyenda bueno ustedes tienen cámara cerrada todos está está muy bien la cierro yo nada más comparto el audio y ahorita la comentamos de la La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Mexiquense Radio presentan La Sirena de Metepec, adaptación y narración Héctor Sánchez Díaz Hace más de 11.000 años, Metepec, Cerro de los Magueyes en Náhuatl, En el Estado de México, era una zona lacustre, repleta de pantanos y nueve lagunas que estaban rodeadas por comunidades matlacincas que se asentaron principalmente cerca del Chinantecat, Nevado de Toluca y el Chinnahuapan. Cuenta la antigua leyenda que este lugar era un paraíso, donde sus habitantes matlacincas podían vivir en armonía con la naturaleza, El lugar era abundante en animales de caza, peces y agricultura para vivir cómodamente y en la felicidad. También la leyenda cuenta que mucho antes que los mexicas invadieran el Valle Matlacinca, una extraña deidad gobernaba dicha región. Se trataba de una reina que era mitad mujer y mitad serpiente. Todos la conocían como la planchana. Su nombre proviene de las palabras en agua, Ad, agua, donan, madre, y chané, espíritu mágico. Se dice que la planchana pasaba los días sobre un islote y los lugareños la contemplaban atrás de las ramas de tule que había en la laguna. ¡Qué hermosa mujer! ¡Qué hermosa! ¡Es una diosa! La soberana siempre estaba desnuda. Tan solo llevaba consigo una corona de oro y piedras preciosas, varios collares, así como un cinturón adornado con peces, acosiles y ajolotes. La leyenda cuenta que aquella hermosa reina tenía un carácter muy inestable. Era extremadamente posesiva y vengativa a la vez. Cuando estaba contenta, cantaba y reía como un trinar de pájaros y presumía su cola de serpiente negra, larga y lustrosa. Lo cual era un buen augurio para los pescadores porque les permitía tener abundancia de peces en sus redes. Si se enamoraba de algún humano, su cola se convertía en un par de hermosas piedras del agua para buscar a quien atrapó su mirada. Pero si el hombre no hacía caso de su belleza, entonces empleaba su cola de reptil para enredarlo y llevarlo a rastras hasta la mitad del lago, donde lo ahogaba. Los siglos transcurrieron. Las lagunas se secaron y los conquistadores fundaron la Nueva España. Muchos siglos después, el canto de la Tlanchana aún sigue cautivando a los metepequenses, quienes le manifiestan devoción y cariño. Si no, ya saben lo que la Tlanchana puede hacer con quienes la desprecian. Prueba de ello es el monumento que colocaron sus habitantes en su honor en el Parque Juárez, el más importante de esa ciudad que continuará por siempre el romance con su sirena. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Mexiquense Radio presentaron La Sirena de Metepec. Adaptación y narración Héctor Sánchez Díaz. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de estos mitos con la sirena. Volviendo al autor que les mencionaba, Abaudó. Tenemos la referencia, por ejemplo, de Quechacuati. Y habla que la misma sociedad prehispánica reconoce como una expresión de verdad. Y al narrarlo, lo diferencia de cuentos, de leyendas inventadas, inmersas en el espacio de la ficción. Los mitos religiosos y fundacionales no se cuestionan. Este es, bueno, es muy cortito, pero vamos a verlo porque tiene que ver con la muerte también con el inframundo. En la anterior, bueno, ya vimos que su mito relacionado con la muerte a algunos pescadores al acertarse demasiado a esos lagos, quedarse viendo a la sirena. Si la sirena se enamoraba de ellos, bueno, pues ahí era el acabose. Muy cortito este, salgo aquí de la presentación. Y vamos a recordar qué pasa con ese inframundo y con ese exalcoa. Vuelvo a cerrar audio y pantalla para compartirlo. Déjenme nada más tenerlo ya listo. Y ver qué pasa con él. Déjenme quitar los anuncios. Ahí estamos. Cuenta la leyenda que al haber actos fallidos para la creación del hombre, Quetzalcóatl y su hermano bajaron al inframundo a recoger los huesos de los muertos. Quetzalcóatl decidió regar su sangre encima de los huesos para así crear a los hombres. Quetzalcóatl regresa a la tierra en forma de un hombre para poder acercarse a su creación y ser escuchado. Para enseñarle al hombre cómo alimentarse, se transformó en una hormiguita y buscó el maíz en lo alto de las montañas. Cuando el maíz le dieron un grano de maíz a los hombres para que lo sembraran. Así es como en nuestra cultura tenemos el maíz, el cual es la base de la alimentación del hombre. También les enseñó a cazar, a pulir la piedra de jade, a tejer las telas policromadas con el algodón milagroso que ya nace con colores, a fabricar los mosaicos con plumas del Quetzal, del pájaro azul, del colibrí, de la guacamaya y de otras aves de brillantes colores. Le enseñó al hombre la astronomía, dándole la sabiduría para estudiar los astros. Fue el creador del calendario azteca y fijo los días para las celebraciones. Quetzalcóatl fue querido por los hombres, pero a su hermano no le gustaba esta situación. Entonces decide ponerle una trampa. Le da de beber un líquido blanco, el cual saca del maguey, llamado pulque. Le agradó el sabor y lo bebió sin descanso. Después de un rato, Quetzalcóatl estaba embriagado. Muy gustoso, bailaba alegremente. Se acercó a él una de sus doncellas y se fue con ella a sus aposentos. Al darse cuenta de lo ocurrido, decide irse en busca de su hermano para poder enmendar el error que había cometido. Se va en una embarcación, prometiendo regresar y haciendo purificado, para poder ser de nuevo ese dios benefactor que había sido antes de la traición de su hermano. Bueno, yo les mencionaba también que los mitos pues se van enriqueciendo de muchas ideas, de muchas excepciones. Yo creo que sobre este mito de Quetzalcóatl, pues ustedes conocen muchas otras versiones y cómo van cambiando, cómo se van adaptando. Pero aquí lo importante también es recordar que cuando se trata de estos mitos fundacionales como este Quetzalcóatl que promete a su pueblo regresar, pues verdaderamente se creía en eso. Y ya habían pasado generaciones tan es así que en un primer momento se habla de esta posible confusión, también Cortés con Quetzalcóatl, pero que cuando le mandan los atavíos del dios junto con los calabazos de oro y con muchas otras riquezas, estas mujeres, él ignora los atavíos de Quetzalcóatl. Entonces se dan cuenta que no es Quetzalcóatl, pero en un primer momento, habiendo pasado ya siglos, pues había la idea de que esto va a aparecer. Entonces nos dice Baudot que hay una profunda adición mesoamericana al relato a su contenido, aunque este para nosotros en la actualidad sea evidentemente ficticio, imposible de creer, imposible. Esto nos revela la existencia vigorosa y propia de un mito. Es decir, que nos hallamos ante relatos fundacionales verdaderos para el de dentro y ficticios para el de fuera. Esa es otra de las categorías de los mitos. Tienen lugar en un tiempo anterior. No se cuestionan, validan creencias comunes para el pueblo o los pueblos, pero también cambian, se modifican, se actualizan y se usan a conveniencia. Muchos cambios en nuestros mitos. Bueno, mencionado también al inicio dentro de todo este repertorio de la literatura popular sobre la muerte y los temas de la muerte, los adagios. Aquí, para no dejar esto de lado, les puse un ejemplo de ello. Los adagios son frases de origen culto que son repetidas reiteradamente de forma invariable y en las cuales se expresan pensamientos morales, consejos y enseñanzas. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Es interesante, Adagio. No es prehispánico, es contemporáneo, pero es una forma de ilustrarlo. Son diferentes a los dichos y refranes les decía, Hugo, de estas publicaciones que tengo, en un segundito para mostrarles una. Estoy por sacar la segunda, bueno, este libro salió el año pasado, es Dichos y refranes en la cocina mexicana, versos, frases y versos con historia que reflejan el folclor nacional. En este libro, bueno, hablo de dichos y refranes relacionados solo con la cocina, pero hay muchos dichos y refranes que tratan sobre la muerte. Aquí sí hay un cambio porque cuando hablamos, digo, el adagio es culto, es moral, trae consejo, enseñanza. Cuando hablamos de un dicho, hablamos de frases ocurrentes que pueden tener hasta connotaciones sexuales, ser consideradas inmorales, ¿no? y bueno, pues hay muchísimas y el refran cuando tiene esta rima, ¿no? Que, bueno, pues se parece un poco al adagio porque no es, no es tan, no tiene la versatilidad de ser como calificado de tan inmoral como el dicho, pero bueno, pues también empieza ahí. Por ejemplo, hay un refran con la muerte, a todo guajolote le llega su Navidad, pues todos vamos a terminar algún día con nuestra vida corpórea, ¿no? O, estoy pensando en alguno que no sea tan prosaico, pero este, a ver, voy a sacar uno de aquí más bien. Tanto tiempo de atolera y no saberlo meñar. O con el chocolate, ¿no? Si como lo mueve, lo bate, ¡ah, qué rico chocolate! Bueno, ¿cómo viene esta parte más jocosa, ¿no? Pero esto ya es algo más moderno. Bueno, dejando esta parte de las frases de los adagios, vamos ahora a analizar las leyendas. Hasta aquí vamos bien. Sí, sí. Las leyendas son narraciones populares que cuentan un hecho real o parcialmente real que puede ser fabuloso o suele ser fabuloso, pero que está enriquecido con elementos fantásticos que nos reflejan el folclor de los pueblos. Estas son transmitidas por generaciones a través pues de la tradición oral. Las leyendas suelen tener fechas, nombres, lugares específicos que no son cercanos, lugares que existen, aunque las leyendas no se puedan probar, pero son un mundo más contemporáneo. Ahora bien, hay leyendas que tienen un antecedente prehispánico. Vamos a ver de ambos casos. Por ejemplo, tenemos aquí la Casa del Alfeñique en Puebla, que si bien la leyenda de la Casa del Alfeñique no tiene que ver con nadie que se haya muerto ni con la monaje, sí tiene que ver con los alfeñiques que son propios de los días de muertos, por eso es que la escogí. Es un alfeñique, ¿quién me dice que es un alfeñique? Son las figuritas de azúcar y que además ahorita pues hacen las calaveritas. Efectivamente. Si ustedes se fijan, los detalles en argamasa que tiene la casa parecieran parecieran esas figuritas de azúcar. ¿Qué son los alfeñiques? Antes de irme a video vamos a ver qué son los alfeñiques porque también nos sirve esa formática ahorita en los días de muertos y luego nos vamos a la leyenda de esa casa. ¿Por qué una casa de alfeñique? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué construyeron una casa que pareciera de dulce? Bueno, los alfeñiques son los dulces que se hacen con cara de huevo batida a punto de turrón con azúcar glaso azúcar tamizada limón para blanquearlos y alguna aglutinante como también hoy en día usan grenetina goma de agar pero en este lugar donde se aparece la planchana cerca de Toluca en las faldas de los volcanes que pasa el río Lerma y que hay un montón de aguas y de lagunas se da un tubérculo chiquito parece una papita chiquita que se corta en laminitas delgadas se deja secar se pulveriza y eso sirve para darle consistencia a una pasta con la cual se decoran las calaveritas de azúcar miren las calaveritas de azúcar tienen son un dulce vaciado estoy mostrando una en pantalla quiero que vean que tiene una línea alcanzan a notar esta rayita el molde esta no está decorada esta solo es el dulce vaciado se vacía en un molde que es en diagonal para que quede el rostro completo y solo es como el contorno todo esto se vacía ahorita lo vamos a ver esto únicamente lleva azúcar agua y limón es todo lo que lleva sobre la calavera de azúcar que es un dulce vaciado se va a utilizar esta pasta de azúcar retorcida para decorar ahora hay dulces que son más del arte popular que de la gastronomía porque vemos esta imagen en pantalla con figuritas de alfinique que traen un sombrero que no se come con estas tiritas de cuentitas de plástico que no se come con ojos de lentejuela que tampoco se come pintado con plumín los besitos de la mano la nariz la boquita el remo este hecho de madera que tampoco se come y la charola que va sobre la chalupa es generalmente es un cartón que tampoco se va a comer hay dulces que se hacen para los muertos alfinique como muchas palabras que empiezan con al es una palabra árabe y se traduce como azúcar azúcar retorcida nos dice el diccionario de la Real Academia Española pasta de azúcar cocida y estirada en barras muy delgadas y retorcida bueno en el Estado de México en esa zona de las planchanas en esa zona la costa de ribereña se utilizó para aglutinar la pastita el chalupa aquí podemos ver como esta señora está haciendo borreguitos les está poniendo sus patitas hay ciervos cochinitos gallinitas bueno cantidad de cosas las tumbitas las tumbitas a ver aquí tenía una por ejemplo esto estas tumbitas si todo es pasta de alpeñite que se jala y se levanta el muertito ya no funciona ya la descompuse a ver qué le pasa no ahí está había como atorado es que al jalar que la tita se sale la cabecita del muerto y traen un pensamiento también como del folclor y este dice papeleas con mi vieja técnica bueno muy folclórico ahí está ahí vemos ese tubérculo es el chautle entonces son dulces son dos procesos y son dos tipos de dulce esas gallinitas igual que esta calaverita se alcanza a ver la línea del sobre ellas se da como en las calaveritas el alpeñique aquí vemos esto amarillo que estoy mostrando en el video esto es la pasta de alpeñique lo demás es un dulce vaciado vemos hasta el papel metálico pues esto claro que no se come en las lentejuelas de los ojos de hecho el alpeñique hay alpeñiques para comer y hay otros que son hechos para los muertos por ejemplo aquí estamos viendo en uno de los platitos como hay hasta una cazuelita de barro verde vidriado que tiene esta pastilla estos dulces llegaron durante el virreinato y había cosas que ya no se podían ofrendar a los muertos ya no iba a haber un altar sonpante y por supuesto ni el venado ahí completo pero se empezaron a hacer con esta técnica las cosas pues que no se podían poner en vivo lo que la imaginería dio como resultado las calaveritas de azúcar son las más populares esto es tan importante en los días de muertos se convirtió en un dulce de los días de muertos se hace pocas veces en otra temporada del año en eso derivó se hicieron tantas cosas para los muertos donde las calaveritas pues quedaron en primer lugar en Toluca Estado de México hace 90 años se celebra la Feria del Alfinito ahora es esto del dulce vaciado que yo les explicaba aquí vemos como con esta mezcla a punto de bola esto es impresionante como se saca la bolita transparente se va a verter en el barro que se tienen que mojar previamente para que el azúcar se pegue entonces se llena con el azúcar super caliente espera un momento para que se pegue lo necesario este grosor y luego vean como se está vaciando literalmente a otro molde y así de uno a otro a la hora de desprender el molde miren que bonita sale la calaverita y ahora sí ya se puede decorar con la pasta de alfinito que se va a pintar con colorantes vegetales de distintos colores y bueno pues va a dar como resultado estas calaveritas a ver hay algo en el chat permítanme dulce vaciado un dulce con muchas ocurrencias y totalmente totalmente con el alfeñique se hacen por ejemplo esta marranita fíjense como hasta dice día de muertos estoy buscando el zoom aquí está quiero que la vean más de cerca esto de hacer esos puntitos son típicos del alfeñique pero vemos como hay papel metálico debajo como los ojos están pintados con un plunguín les digo hay cosas que son para los muertos otras son para comerse se hacen concursos anuales los primeros lugares se exhiben en el museo del alfeñique de la ciudad de Toluca ahí se tienen moldes antiguos incluso fíjense en esas largas tiras de barro de madera para montar los alfeñiques las diferentes figuritas que se sequen las patitas de los animales hasta tienen este enorme ataúd decorado con el alfeñique y estoy yo metida en el ataúd bueno pues recordar que esas calaveras representan los cráneos de los guerreros los pueblos prehispánicos no solo los mexicas o tonacas toltecas mayas fueron pueblos guerreros ahí son pantris en muchas culturas purépechas también y como se decían estas guerras floridas donde esas guerras son para capturar víctimas para el sacrificio les cortaba la cabeza y la cabeza se ensartaba en unos grandes travesaños y se exhibía claro en el folclor popular tenemos estos cráneos asociados a esta idea también de como te veo me vi y como me ves te verás quiero que veamos cómo se hace el alfeñique y luego vemos la leyenda de la casa del alfeñique ya sabiendo lo que es este dulce entonces voy a dejar de compartir mi pantalla un momentito para ver cómo se hace que además es interesantísimo y seguramente les llegan muchos alfeñiques al sureste bueno no todos están en sureste pero sé que muchos sí en estos días hay alfeñiques por todos lados ahí voy ya está listo cierro audio y video comparto pantalla a proceder a hacer la elaboración de calaveras de azúcar los ingredientes que vamos a emplear es azúcar azúcar refinada refinada quiere decir para que nuestras calaveras tengan ese mismo tono que sean blancas las vamos a pasear en este casito estoy colocando más o menos un kilo o kilo pasadito de azúcar le vamos a agregar un poquito un poquito de agua para que ese azúcar se suelva y que es lo que tengo que hacer en este momento con una escobeta y agua tengo que estar lo que le llamamos bordear que es bordear pasar la escobeta húmeda alrededor porque cuando empieza a hervir empiezan a brincar pequeñas partículas de azúcar y se nos puede requemar y hacer que nuestra calavera quede negra vamos a agregar también unas gotitas de limón esto con el fin de aclarar un poquito más el azúcar y a la vez que le de sostén al azúcar para que se haga moldeable ya cuando esté en el molde de barro en que momento va a estar en que yo saque una muestra y que tiene que tener una bolita una bolita como una perlita lo que yo llamo punto de bola semidura bueno yo y todos los que desabemos de esto un poquito tenemos que ver que es el momento que ya ya está lista el azúcar para sacarla y procesarlo ya para poderlo vaciar ya tenemos aquí unos moldes de barro previamente humedecidos lo dejamos unos minutos en el agua lo sacamos descubrieron con que finalidad el azúcar se va a adherir al molde y cuando nosotros esa azúcar se haya enfriado un poquito al momento que ya vaciemos el contenido del azúcar que ahorita vamos a procesar el vaciado es que voy a ir a terminar este es de ahí que se llama técnica del vaciado ya está lleno de de azúcar ya se adhirió al alrededor entonces ya lo podemos vaciar a otro molde si ahorita ya ya está empezando a cuajar como dicen no y que vamos a sacar otra parte ahí están los moldes donde salió esta calavera aquí ya esto es lo que se llama técnica del vaciado y la elaboración de una calavera de azúcar la decoración se hace una pasta a base de clara de huevo azúcar pulverizada o glas y limón y este con esta pasta se bate a punto de turrón la clara se pone el azúcar glas con el limón nos sirve primero para pegar este los adornos en la calavera se le va haciendo decoración de acuerdo a como uno quiera le pone uno las las cejas las lágrimas a los ojos se marca la nariz muy coloreado no sé si se nota y se le ponen los los dientes a la calavera y se empieza a decorar bueno tenemos aquí datos que nos pueden servir al explicar una ofrenda de muertos el alfeñique que es como se hace una calaverita y que este dulce se volvió tan importante en la época del virreinato que hasta hay una leyenda en la ciudad de Puebla que tiene que ver con una casa de alfeñique con una mujer que le pidió al hombre que le propuso matrimonio que le diera una casa de dulce un herrero que prácticamente se enamora de una mujer desde que la ve ella se llamaba Ignacia él se llamaba Ignacio compartían el nombre ay por dónde quedé ya no ya no sé dónde quedó mi casa de alfeñique me quiero regresar aquí está que veíamos pues todos esos detalles prácticamente pues ya les conté aquí la leyenda y su condición para casarse con él fue que le hiciera una gran casa de dulce una casa que imitaran al alfeñique y él se lo concedió hoy en día es un museo muy interesante es un lugar muy muy bonito que pues lo vamos a ver muy rápidamente y luego continuaremos con otra leyenda que también tiene que ver con esta temática de los días de muertos son dos minutitos nada más de video lo que tiene esta o menos esta leyenda narrada sobre un regalo de amor y pasión una casa de dulce dulce una casa alfeñique voy a compartir mi pantalla ¿sabías que la casa del alfeñique surgió por el amor desenfrenado de un español hacia una poblana en 1790? Juan Ignacio Morales era un herrero con mucha fortuna por la herencia familiar que poseía un día al ver por primera vez a Ana María Ignacia quedó impactado por su belleza prometiéndose a él mismo casarse con ella y se dijo esta es la que debe ser madre de mis hijos no solo me lo dicta el latido sino también Dios por lo tanto debo desposarla aunque la cortejó ella impuso una condición que trascendería en la historia cultural poblana para contraer nupcias le pidió una casa de alfeñique es decir dulce confitado la casa ubicada en la 4 oriente le costó al herrero 14.900 pesos en oro que valieron para tener al amor de su vida Ignacio logró construir la casa del alfeñique gracias al trabajo del arquitecto Antonio de Santa María y Chaurregui que utilizó cantera ladrillo azulejos argamasa de cal y arena formando la fachada similar a la del dulce el alfeñique se convirtió a lo largo del tiempo en un dulce típico poblano que se elaboró con la melaza de caña de azúcar en forma redonda como un caramelo déjenme pausar esto aquí estoy aquí regreso con ustedes después de tener pues esta leyenda relacionada con nuestros dulces de muertos y bueno a receso quiero compartirles una más que es cortita y otros datos bueno no solo en Toluca hay feria del alfeñique también en Irapuato se hace en la plaza del comercio popular aquí hay más espacio que en Toluca que solo es alrededor de los portales y bueno pues es complicado el espacio pero es sin duda pues una belleza el poder acudir a ello sabemos pues que esto es muy turístico tenemos otra leyenda esta se relaciona con la flor de Sempasuchil es la leyenda de Xochitl y Huitzilin Huitzilin es colibrí en lengua náhuatl Xochitl es flor en lengua con acento pues ya castellanizado en lengua sería Xochitl por ejemplo en vez de Xochimilco sería Xochimilco lugar de la milpa de flores ¿conocen esta leyenda de la flor de Sempasuchil? creo que no nadie me dice nada ¿están ahí? no dice Stephanie no gracias por contestar Stephanie es una leyenda bellísima quedamos que los colibrís son quienes ¿quiénes reencarnan en colibrís? Alejandro que tampoco está muy sencilla de recordar y la podemos los guerreros los guerreros exactamente mucho en estos días de muertos miren esta leyenda tiene que ver con dos niños Xochitl y Huitzilin esos serán sus nombres estos niños desde pequeños jugaban juntos se enamoraron perdidamente uno del otro desde niños todas las tardes subían a la montaña y le llevaban flores al Dios del Sol al Padre Sol ante él siendo adolescentes juraron que se casarían que se amarían más allá del tiempo más allá de la distancia y más allá de la muerte y todo parecía genial divino sin ningún problema pero nuestros pueblos prehispánicos son pueblos guerreros son pueblos agrícolas llegó la guerra y Huitzilin fue llamado para pelear en la guerra y desgraciadamente murió en batalla cuando llega la noticia a Xochitl de que pues su amado Huitzilin había muerto ella lloró desconsolada y subió sola a la montaña y le reclamó al Padre Sol la tonatiú le cuestionó que iba a ser ella sola que ella no podía estar sin Huitzilin él era todo para ella y habían crecido juntos y jurado estar juntos está leyendo la cuenta que como tonatiú era ese dios al que siempre le llevaron flores como un regalo como una devoción extendió un rayo hacia ella le acarició su cara le dijo que no se preocupara y en ese momento la transformó en una flor del color del sol tiempo después Huitzilin apareció convertido en un colibrí que amorosamente se posó en el centro de la flor una leyenda muy linda fácil de recordar y que podemos explicar estos días por todo el Sempasuchil que hay porque el Sempasuchil es una flor prehispánica el colibrí es el dios de la guerra es Huitzilopochtli que ya lo explicamos al principio y podemos hablar también de que él regresó como colibrí porque es un guerrero acuérdense que los cuatro primeros años regresan como mariposa monarca esta es la época en la que empiezan a llegar las mariposas monarca a los santuarios por ejemplo de el Estado de México y Michoacán desde Valle de Bravo Angangueo el naranja es entonces esa flor y ese color perdón de los muertos de los días de muertos las ofrendas a los muertos son las primicias de la cosecha con la evangelización con todos los cambios que se dieron tratando evitar el paganismo por ejemplo el 2 de febrero se bendicen las semillas que se van a plantar el día de la candelaria ese día se bendicen y se plantan cuando el 3 de mayo bueno ya se puso ahí el 3 de mayo día de la Santa Cruz en esta actitud evangelizadora y en estas fechas se van a dar los primeros frutos esos frutos son para los muertos son para los ancestros para estos pueblos guerreros esas primicias de la cosecha previo a estos días actuales de muertos tenemos por ejemplo el 29 de septiembre día de San Miguel Arcángel ahí tenemos otra flor aunque es de color amarillo que amarillo muy anaranjado es el pericón oyauti es la flor de Tlaloc la flor que se le ofrecía a Tlaloc y que decían los padres los sacerdotes que el demonio como Tlaloc demonio se le va a llamar a los dioses que no son de tu religión y decían que solo alguien tan fuerte como San Miguel Arcángel podría comprar Tlaloc entonces esa planta que le ofrendaban a Tlaloc que es el yautico pericón que hoy en día le ponen a los esquites para que vuelan rico y queden más amarillitos lo empezaron a hacer en forma de cruces para hablar que ese día el demonio andaba suelto había que poner las cruces de yauti en las milpas en las puertas para que el demonio no entrara con el paso del tiempo se pierde la memoria histórica y entonces ya sabe que el Arcángel nos cuida del demonio la misma flor que se lo presentaba en las mismas fechas a Tlaloc bueno el Sempasuchi es una flor que es comestible que tiene muchas propiedades se usa para los cólicos los dolores de estómago y sabe deliciosa solo no se comen la de Loprenda por favor la que compran en el mercado trae muchos hay como se llama esto que le ponen a las plantas plaguicidas tiene que ser orgánico el Sempasuchi el orgánico se desinfecta como cualquier flor con plata coloidal o de estas gotitas comerciales y por ejemplo en agua con mango es una delicia en la licuadora los pétalos desinfectados rebanadas de mango agua azúcar hielo va a dar un color impactante en el estado de México en Tlaxcala y en la ciudad de México se hace pulque curado con pétalos de Sempasuchi le llaman el curado de espanto propio de los días de muertos en Atrixco Puebla se hace nieve de Sempasuchi pues hay muchos usos que puede tener y pues ya tienen ahí la leyenda y más datos para explicar en estos días ahora hay diferentes tipos de Sempasuchi el Sempasuchi justamente hembra es esta flor muy muy llenita de pétalos Sempasuchi y el ejemplar macho tiene menos pétalitos y bueno este centro o botón expuesto y abajo vemos las distintas variantes para no estar confundiéndonos que si uno es chino que si el otro es mexicano no 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 son estas variantes de los vamos a tener como la variante de tajetes Erecta la que más conocemos pátula con estas coloraciones lindísimas al interior teunifolia más anaranjado hacia el exterior y lunulata amarilla pero de pocos pétalos bien no sé si hasta aquí hay alguna duda aquí si voy a detener un momento la presentación para podernos ir a un receso pero antes resuelvo dudas escucho comentarios como vamos con nuestros mitos nuestras leyendas en torno a la muerte y los días de muertos súper interesante muchas gracias hay cosas que yo no sabía está muy muy interesante gracias gracias a ti Alejandro qué bueno que les interese les gusta les gusta y sobre todo que nos sirva porque miren son datos que podemos compartir con los turistas y que bueno los vamos analizando de pronto no sabemos qué más decir ante una ofrenda o algo bueno pues ya vimos que podemos contar con una calaverita una sola calaverita y una de estas de dulce podemos contar historias leyendas procesos de elaboración bueno remitirnos hasta un altar son pantrillo no sé si hay alguna alguna otra una comentario o algo yo sí tengo dos pero no sé si estaría mejor después del receso porque no de una vez este la verdad no encontré el chautle en el video en ninguno de los videos este el uso del chautle no le entendí muy bien a lo del chautle y tampoco sé si por ejemplo una alfeñique o una calaverita hecha con chautle se para comer y la segunda es me llama la atención que comentó que en el caso de los alfeñiques en Puebla si llevan llevan melaza entonces mi pregunta es que si también quedarán igual de cristalinos o blancos una calaverita o alfeñique hecha por melaza entonces si tenía como esas inquietudes claro con todo gusto me regreso para que veas el chautle a ver ahí está es este tubérculo pequeñito del que se saca una substancia musilaginosa que le da consistencia al dulce les digo que es como una papita a mí me recuerda así como el puré de papa instantáneo que le pones agua y es muy aglutinante no hay mayor cambio lo para blanquear el alfeñique lo que se usa es limón para hacerlo blanco entonces llegan a usar hasta grenetina goma de agar es también el caro transparente no hay no hay mayor cambio y claro que se puede comer es propio de la región de los volcanes bueno la parte baja toda esta agua que baja por los abanicos aluviales del nevado de Toluca y que está también presente en el río lerma y en ojos de agua ella crece esta plantita Gerardo Novo Valencia él fue cronista de Toluca muchos años es un amigo muy querido estoy buscando aquí hizo varios libros toda esta colección de libritos pequeñitos de Toluca es de él y tiene uno justamente los dulces de los dulces de muertos en la ciudad de Toluca en este librito él habla justamente de que ya prácticamente se ha perdido el uso del chautle un momentito bueno es página 17 tengo mi cita en el largo camino por el que transitó el alfeñique fue asimilando varios elementos que lo modificaron enriqueciéndolo en varios aspectos podemos mencionar nuevas formas producto de la inventiva del artesano mexicano que por su mato gusto y tendencia hacia lo barroco lo hizo exuberante en formas y abigarrado en colores pequeñas variaciones en la técnica de elaboración pero sobre todo la inclusión de un ingrediente autóctono que es el chaucle bletia campalunata lo pueden buscar así por el nombre científico bletia con B grande bletia y la especie es campalunata una especie de orquídea que proporciona el tubérculo de donde se extrae la sustancia mucilaginosa que le brinda consistencia al dulce el alfeñique es una artesanía que como las demás su padres a hijos de manera empírica es una artesanía estacional aunque podría elaborarse en cualquier época o permanentemente durante todo el año no tendría razón de ser fuera de la época de las celebraciones del día de muertos la ciudad de Toluca y sus alrededores constituyen un importante centro productor de este tipo de dulces es interesante mencionar que ahora se habla de artesanía del alfeñique de feria del alfeñique etcétera pero no todos los artesanos designan así a este ramo de dulces ya que los antiguos dulceros suelen llamarle con el nombre genérico de borrego quizá por ser la figura dominante aunque obviamente la variedad de figuras que se fabrican es muy amplia no obstante que el elenco de formas ha venido disminuyendo por diferentes razones en este apartado de dulces de alfeñique tienen especial relevancia las figuras somorfas como los propios borregos además de venados puercos toros conejos caballos leones ranas patos gallos gallinas pescados palomas ratones gatos burros camellos elefantes culebras pájaros tortugas y demás otras figuras son cajas de muertos franciscanos ángeles canastas frutas platos con enchiladas paraguas zapatos carnas vasos flores etcétera bueno ya les compartí un poquito más estos textos de Gerardo Novo Valencia sobre el alfeñique Carolina resuelvo ya tu duda si no si claro al contrario la comprendí pero si fuera mucho pedir si por ahí usted tuviera un video donde se ve desde el cultivo o los sembradillos de chau de las alfeñiques o carabiertas de los artesanos que todavía lo siguen empleando sería padrísimo no fíjate que no no las tengo espero mañana voy a la feria del alfeñito justamente espero conseguir algo si logro encontrar algo sobre ello se los comparto a través de Hugo porque es sumamente interesante el proceso pero bueno Gerardo su esposa son amigos míos de hace mucho tiempo y Gerardo me comenta que ya está casi en extinción el uso del chautle porque pues es más fácil usar otros productos comerciales ¿no? pero voy a ver si en el museo del alfeñique te prometo que mañana me fijo muchísimo a ver si hay algún referente déjame ver a ver voy a salirme tantito de aquí déjame revisar rapidísimamente si en alguna de mis fotos del museo del alfeñique aparece algo porque ahí hay muchas fotos entonces pues ya ven que luego tomamos fotos de las fotos ¿no? déjeme revisar si de pura casualidad tengo algo más que nos hable del chautle tengo fotos que les puedo compartir un poquito y ya nos vamos a receso ahorita en cinco minutos nos hemos hecho 45 a 9 a receso miren les voy a compartir algunas fotos me avisan si al proyectar una corren las demás si están viendo ahí fotos ¿ven la primera ya abierta? ¿si la ven? se ven se ven se ven se ven como todas en galería ah es que ya tengo una aquí abierta y las estoy cambiando ¿no ven el cambio de las fotos? no a ver dejo de compartir entonces lo voy a hacer al revés ya que tengo una abierta comparto una abierta y de ahí la corro ahí se ve ya una abierta si a ver y si cambio la pantalla ¿se ve el cambio? ¿el foto? ah excelente ahí las podemos ir viendo bueno regreso a las primeras miren estas son de antes de pandemia dos mil diecinueve estos son los portales de Toluca alrededor de todos los portales se pone la feria del alfeñique como verán pues el espacio es pequeño todo esto son los puestos de alfeñique bueno esa es una portería muy famosa que es la vaquita negra del portal y ahí vamos viendo pues mucho de lo que se vende miren ahí están los famosos borregos por eso es que se le dice Gerardo ¿no? pues es el dulce de borrego así le llamaba bueno están aquí todos revueltos son fotos sin editar pero bueno vemos todo lo que se ven ahí el dulce cristalizado el turrón estas famosas catrinas esas galletas son propias de los días de muertos son con glas y es azúcar rosa y les llaman puchas esto es dulce de de pepita los gallitos los gallitos que ven hacia arriba esos tienen que ver con el renacer se ponen en las sorprendas de muertos porque el gallo es un anunciador solar empieza a cantar antes de que amanezca entonces poner esas figuritas de gallitos tiene que ver con que el alma salga de la oscuridad y alcance la luz es un anunciador salir de las tinieblas entonces se hacen muchos gallitos de pasta de pepita miren ahí los tienen son esos que traen las florecitas atrás la semilla alcanzan a ver la semilla que tienen en su ojo es la semilla de esta flor morada que se conoce como manita de león celosía flor de terciopelo o fresca de gallo esa flor si la han puesto en las ofrendas suelta de la parte de abajo un montón de semillitas negras con esas semillitas que son comestibles la flor también es comestible se hacen los ojitos de los gallitos y eso se hacen en Puebla Tlaxcala el estado de México San Martín Teixmelucan antes de Cholula produce más o menos 20 mil gallitos por año para las ofrendas de muerte y bueno se vende toda la cartonería miren bueno lo llamé con el pensamiento él es Gerardo Nuevo Valencia cronista de Toluca cantidad de años y Olguita su esposa amigos muy queridos y bueno esto es por fuera como se ven los portales de Toluca donde se hace esta fabulosa feria ven cantidad ¿no? de de personas y de cosas claro hoy en día con la modernidad pues también tiene lugar aquí la marcha zombie donde hasta los carros son puestos de esta forma y pues los jóvenes se disfrazan de zombies y andan dando vueltas en torno a la plaza en torno a la feria del alfeñique bueno ahí les compartí un poquito más de este dulce de lo que sucede en estos días miren son las 8.45 vámonos a receso volvemos a las 9 y seguimos hablando de mitos y leyendas en torno a la muerte y los días de muertos en méxico ¿de acuerdo? ok ivón entonces regresamos a las 9 solamente pauso la grabación claro que sí ok ivón pues vamos de regreso claro que sí pues vuelvo a compartir mi pantalla vaya y pues ya que estábamos viendo esos gallitos en la feria del alfeñique les puse unas imágenes sobre ello para que quede más claro por si no me entendían de las semillitas o de algo esta es la flor de terciopelo moco de pavo celosía manita de león garra de león cerebro uy hay muchos nombres con los que se conoce a la celosía argentea pero aquí va a destacar el de cresta de gallo una flor que no es mexicana que es morada y que yo les mencionaba con el sempa azul chil que ese color naranja es como un color de la muerte en mesoamérica el morado lo es en el luto católico si nosotros pensamos por ejemplo en semana santa los altares de las iglesias el ornamento del cura es morado es el luto católico ese color de los reyes entonces bueno pues esta flor se incorpora a nuestras tradiciones originaria de Asia y África una flor que también es comestible pero esta si no la he probado ni tengo recetas ni nada para que les digo algo que no solo sé que si es comestible y en esta parte de abajo bien voy a poner el zoom alcanzarán a ver que ahí están esas semillitas negras que ya les comentaba que son con las cuales van a ver los gallitos de pepita ahí están son un poquito más grandes que las semillas de chía ahora aquí estamos hablando de dulces modelados ya vimos un dulce vaciado ¿no? este dulce que se hace con tuya pero aquí un dulce modelado se modela con las manos ocasiona que cada pieza sea única esta dulcería hoy en día representativa de estos estados miren hasta fui por mis gallitos del año pasado son esos de la foto pero quiero que vean cómo pues en un año miren aquí ya se ve cómo se cuartearon y cómo pues cambió el color cómo le salieron estos puntitos este es el más cuarteado y creo que ahí se ve bueno pues cambiaron un poco la coloración estos 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 que estoy mostrando bueno compré como cinco y me comí como tres no menos como ocho diríamos en México esos gallitos son deliciosos cuando están así son más como comestibles se los venden mucho en el centro de Tascala este en las camoterías pero también hay los que incluso llevan pintura dorada se hacen tiritas de papel de china cortado las enrollan en un palillo le clavan los palillos en la parte posterior para que parezca más un gallo y también ya se han quedado más como figuritas propias de los días de muertos esto se hace con pepita de calabaza azúcar agua en caso de cobre porque si no esto no queda el el cobre expande el calor por todos lados con la pala de madera se va moviendo la pasta de la pita y por supuesto uy más de una hora para que dé la consistencia de esa masita que no se debe de quemar entonces ya con las manos se va a modelar fíjense ustedes aquí está lo que les decía del ato de San Martín que son como 20 mil gallitos los que se calcula que hacen 30 familias nada más de este municipio de Puebla estamos hablando de muchos de Estado de México de Puebla y de Tlaxcala pero si nosotros vemos aquí en pantalla y lo voy a acercar estos gallitos vean como ya tienen ahí pintura dorada y tienen estos papelitos que yo les comentaba entonces ahí hablamos de un dulce ritual hecho para los muertos esos que yo les enseñé a los que yo tengo esos son de la camotería La Clarita en el centro de Puebla en el centro de Tlaxcala es común que andan los jovencitos vendiendo así sus gallitos y bueno a mí me encantan son súper suavecitos y también hay mucha historia detrás de ellos bueno yo les mencionaba que el gallo se va a asociar a la resurrección a la renovación porque supone el amanecer el gallo empieza a cantar mucho antes de que salga el sol inclusive se dice que a veces el gallo bueno eso no se dice de niños mi hermano mayor y yo tuvimos un gallo de pelea de mascota que se llamaba Toribio un gallo rescatado que trajo mi papá de Aguascalientes bueno y vino el Toribio pero empezaba a cantar y le ladraba el perro y bueno luego los vecinos y era un escándalo todo el tiempo pero no siempre cantaba a la misma hora hasta puede como como avisa fríos o van a ser más fríos o más calurosos porque amanece diferente bueno los gallos entonces son anunciadores solares son un símbolo de vigilancia y alerta pero están muy relacionados con las ofrendas de los muertos porque su cantar te anuncia que va a amanecer va a acabar esa oscuridad va a acabar esa tiniebla va a salir el sol va a llegar esta renovación con la luz en las ofrendas de muertos por ejemplo se ponen cruces o imágenes de ánimas del purgatorio cruces de cenizas en el piso que que recuerdan lo que nos dicen los padres el miércoles de ceniza ¿no? polvo eres y en polvo te convertirás y son cruces expiatorias para que las almas de nuestros muertos puedan expiar o pedir perdón por culpas pendientes expiar es eso pedir perdón por culpas pendientes y se ponen esas imágenes también y se reza por ellos por pensando que pueden estar como en ese espacio llámese purgatorio llámese como quieran porque los lugares de la muerte en el México prehispánico son otros pero pueden estar también las almas atornadas como para que salgan de ahí para que suelten lo que tengan que soltar y alcancen esa luz alcanzan esa liberación del alma igual se puede encontrar en el mi plano en el pensamiento mexica así que esta idea de la luz de lo solar está muy presente y el gallo está anunciando que hay esa salida del oscuro de la tiniebla ahí viene el sol ahí viene el amanecer y con ello esa renovación entonces pues vemos algo muy lindo con los gallos y como estamos hablando de mitos y leyendas pues vamos a ver una leyenda muy difundida en Córdoba que es la encrucijada del máscarón y el gallo de oro de Córdoba voy a dejar ahorita de compartir pantalla para que escuchemos qué pasó con este gallo al cual iban a matar y alguien le perdonó la vida qué pasó después ahorita lo vamos a escuchar así que seguimos con estos mitos y leyendas que tienen que ver con la muerte y con la orden de muerte a un gallo y pues ya vivos esa relación con estos dulces propios del arte popular mexicano que son los gallos de pepita antes de eso me faltó mencionarles algunos datos a ver permítanme un momentito porque esto también nos puede servir son tres cositas más antes de irme a la leyenda en un segundo se las estoy pasando acá a ver voy a volver a compartir pantalla y ahorita me voy al video espérenme un segundito aquí estoy para darles un poquito más de datos de historia de estos gallitos de pepita y de muchas figuras que se hacen de pepita como las coronitas o también pues calaveritas lo que veíamos en la feria del alpeñique los dulces de pepita empezaron a realizar porque en los conventos en el virreinato las monjas hacían estos mazapanes de almendra esto es una tradición romana es antiquísimo ¿no? la almendra que va machacada que se va a preparar con miel con huevo con azúcar pero pues aquí no había almendros se empiezan a sembrar almendros pero pues ¿cuánto tiempo van a tardar en dar estos frutos y en que pues se pudieran ocupar las pocas que se daban o que llegaban de España o de los almendros que habían crecido bueno pues esto era muy caro y buscaron ingredientes similares y encontraron el cacahuate se empezó a hacer el mazapán de cacahuate hasta la fecha posible siendo algo icónico de México pero también la pepita por ejemplo en Puebla son muy populares unas galletitas que se llaman tortitas de Santa Clara que al centro tienen un espejo que originalmente se hacía con la almendra pulverizada con azúcar pero como esto les repito era muy difícil de conseguir se empezó a sustituir con pepita de calabaza y hasta la fecha siguen siendo de pepita y son una delicia la pepita se le tiene que quitar la cáscara y luego lo verde el hoyejo para esto se usa agua muy caliente en la cual se pone ceniza y se ponen ahí a remojar las pepitas cuando ya se enfría esa agua con las manos se exfolian las pepitas y se va a desprender casi todo lo verde esto se enjuaga y ya posteriormente con una manta de cielo con una velita se ponen ahí las pepitas y se vuelve como a sacudir y se les cae todo y entonces ya esto se machaca y para hacer los dulces de pepita se pone en el caso de cobre con agua con azúcar y lo que les digo mover 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 a coser a coser a coser hasta que se va haciendo una reducción de esta agua y va quedando la pastita como si fuera un camote pues así es se van a manufacturar las figuritas y que bueno pues esto tiene su origen con esos mazapanes de Toledo en España que bueno pues es una tradición árabe entonces pues ahí tenemos un poquito más de datos de estas figuritas de pepita que podemos compartir de cuál es su origen y ahora sí nos vamos a la leyenda del gallo de oro dejo de compartir pantalla permítanme alisarla estoy copiando la liga saltarme los anuncios y tenerla ya aquí para compartir cierro mi audio y video y contamos para inventar para innovar para imaginar para reflexionar para compartir para revivir para renovar y a veces también contamos para perdurar la historia bienvenidos a contarte un segmento más de este tu programa ser arte hoy mis amigos les vengo a compartir una leyenda fabulosa titulada el mascarón y el gallo de oro escrita por rosita galán y que versa también sobre esta la ciudad de los 30 caballeros la ciudad de córdoba cuentan que en época de la colonia española habitaron dos sujetos muy peculiares ambos vivían uno frente al otro y esta leyenda se divide en dos partes por eso en una de las esquinas habitaba aquel noble señor que se llamaba don ladrón clavijo y mauleón cuentan que aquel señor tenía tanta fortuna que dedicó a dar caridades se dedicó a dar inversiones y cuando ya grande simplemente temiendo que le fueran a robar de alguna manera la enorme fortuna que aún poseía mandó a construir un escalón cualquiera muy cercano a un corral que tenía bajo el escalón él empezó a enterrar potijas y doblones de oro joyería de todas las marcas habidas y por haber cuentan y dicen que don ladrón de clavijo y mauleón murió cierto día sin dar a conocer la enorme fortuna que estaba enterrada en aquel corral donde el único el único animal y testigo de aquel suceso era un gallo un gallo triste y viejo que cuando los jóvenes los hijos reclamaron la herencia de don ladrón de clavijo y mauleón y empezaron a repartir y a vender los terrenos les molestaba que todos los días muy temprano aquel gallo cantaba y cantaba y los despertaba entonces un día dijeron los tres al joven mozo que atendía la casa mata ese gallo no lo queremos más el joven mozo compadecido por el gallo le puso un cesto y lo ocultó para después llevárselo a su corral a su pobre y humilde corral pero cuando los jóvenes se fueron y aquel hombre fue a tomar el gallo el gallo agradecido por el gesto del hombre no cacaraqueó sino que habló dos veces con voz humana diciendo debajo del primer escalón están los doblones que don ladrón clavijo y mauleón enterró cuentan que repitiendo esa frase el hombre primero palideció no es común que un gallo te haga y después empezó a buscar y efectivamente encontró la fortuna con la cual más tarde compraría la mitad de la casa haría una más inmensa fortuna y agradecido y homenajeando aquel gallo que le había otorgado ese poderoso tesoro mandó a construir en oro la figura de un gallo que puso delante de su casa frente frente a aquella casa cuentan que había llegado desde muy lejos un corsario un pirata cuentan que aquel corsario pirata después de repartir su fortuna entre los hombres decidió asentarse en la ciudad de Córdoba porque le recordaba a la Córdoba España de la cual procedía y cuentan y dicen que también su casa estaba adornada con una enorme máscara un juego de máscaras como si fuera la figura de un teatro pero aquel juego de máscaras tenía un significado más profundo pues era el símbolo de su barco de su barco ya desmontado de todas sus correrías como pirata y cuentan y dicen que incluso cuando fallecieron ambos dueños el extraño extrañísimo pirata se escuchaban voces conversando muy de noche por la madrugada y es que dicen cuenta la leyenda que el gallo de oro hablaba y el mascarón también y juntos conversaban todo aquel suceso que vivía la ciudad de Córdoba cuentan que estos dos seres conocían la mano que había plantado las cuatro palmeras en la plaza mayor cuentan que conocían los nombres de todas las mujeres que ofrecieron las prendas que construyeron la voz de las campanas que hoy descansan en la iglesia cuentan que conocían las leyendas habidas y por haber y que todas las noches si guardaba silencio podías escucharlas de voz viva de una leyenda viva bien pues aquí estoy ya de regreso con ustedes ya vimos un poquito más de los gallos y una leyenda más que podemos contar pero vamos a regresarnos a ese mundo prehispánico porque yo les hablaba que hay leyendas que son prehispánicas y que también nos dan datos exactos distintas a los mitos no por ser prehispánico es un mito es decir en el mundo mesoamericano prehispánico hay mitos y hay leyendas cuando empezamos esta charla toca los poemas con el príncipe perseguido Nesahualcóyot Nesahualcóyot cuyo padre es asesinado por Tezosomoc este Tepaneca que reclama su origen chichimeca y que cuando están atacando Texcoco su padre va con sus más fieles allegados Nesahualcóyot de su niño y le dice que se oculte entre los árboles porque los tienen sitiados que pase lo que pase él permanezca escondido porque si lo intenta defender lo van a matar también y solo se va a arriesgar para nada Nesahualcóyot ve como matan a su padre Nesahualcóyot gracias a uno de estos servidores de su padre pide ayuda a su tío el Tlatoani Escoat en el centro de México en Tenochtitlán se lo llevan en una balsa lo ocultan lo entrenan en la guerra y bueno muere Tezosomoc los hijos de Tezosomoc saben que peligra mucho que existan Nesahualcóyot buscan darle muerte en todo momento y surgen muchas leyendas del príncipe inmortal se cuenta que en el valle poblano Tlaxcalteca alguna vez ya estaban muy cerca de atraparlo y que lo escondieron en los campos de maíz cuando se recoge todo el maíz las cañas se hacen como piramiditas como montoncitos que lo metieron en una de ellas y no lo vieron en otra ocasión el pueblo también lo salvó igual estaban muy cerca de atraparlo y lo escondieron en un gran tambor lo metieron dentro y todavía no lo encontraron lograron apresarlo alguna vez y un hombre entró a cambiar de lugar con él y lo lograron liberar pero la leyenda más famosa es el convite de Jan Quiltsin Jan Quiltsin es un medio hermano de Nezahualcóyotl que por envidia estaba del lado de Tesozomoc y entonces planean un convite una fiesta para en medio del baile darle muerte a Nezahualcóyotl pero el pueblo quiere a su príncipe lo apoyan en todo momento y le cuentan cuáles son los planes de su hermano Bastar Nezahualcóyotl entonces idea un campo donde buscan a un mancebo que se parezca lo más que se pueda a él y lo entrenan para que se comporte como él lo visten como él y él va a llegar al banquete haciéndose pasar por él todo sucede conforme lo planeé y en el en el baile de este convite los tepanecas le dan muerte le cortan la cabeza se la llevan a Iscoati a Tenochtitl pero cuando se la llevan Tesahualcóyotl está ahí y es quien los recibe y de acuerdo con las narraciones de la leyenda les dice que no han entendido que soy inmortal ¿qué tal? bueno esa leyenda es una de tantas les conté algunas más Patrick Lesbre un artículo sobre el Nesahualcóyotl dice que las hazañas de Nesahualcóyotl que registran parecen incluso reflejar cierta invencibilidad típica de un proceso de heroización claro este hombre este príncipe esta leyenda este héroe que logra recuperar a su pueblo que logra matar al hijo de Tesosomo y devolver la gloria a Tescoco pues se convierte en un gran héroe entonces es una leyenda que tiene parte mito parte leyenda en ese sentido del heroísmo y vamos a leer un poco más de Nesahualcóyotl en relación a la muerte y de sus poemas el árbol florido yo lo pregunto en Cantares Mexicanos yo de Zahualcóyotl lo pregunto ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? no para siempre en la tierra solo un poco aquí aunque sea de jade se quiebra aunque sea de oro se rompe aunque sea plumaje de quetzal se desgarra no para siempre en la tierra solo un poco aquí ¿con qué he de irme? ¿nada dejaré en pos de mí sobre la tierra? ¿cómo he de actuar mi corazón? ¿acaso en vano venimos a vivir a brotar sobre la tierra? dejemos al menos flores dejemos al menos tantos bueno pues ahí tenemos algo más de este príncipe perseguido de este rey poeta que por la muerte de su padre al crecer con este brutal compromiso de recuperar su reino al ser entrenado como guerrero para ello pues tuvo una vida tremenda nada sencilla llena de nostalgia de responsabilidades de todo y pues que dejó un gran legado como poeta quiero también reiterar esta parte de que a veces llamamos mitos a las leyendas o leyendas a los mitos que tenemos el caso de la leyenda de los soles esta es muy difundida que la tenemos en este en esta piedra del sol conocida como calendario azteca donde al centro está la cara de ese tonateo del que ya hemos hablado y estas cuatro eras dentro del olin que es el símbolo de movimiento el símbolo de lina que nos habla de un quinto sol que va a perecer por temblores olin movimiento pero tenemos aquí un jaguar un pico de ave los jaguares que le borran a los hombres los huracanes la inundación la lluvia de fuego aquí están también esas imágenes de ello esa primer etapa ese primer sol que se cree que este mito de Teotihuacán pero explicado por los aztecas bueno ya son mexicas porque ya se establecieron tiene que ver con muchas cosas cerca de Teotihuacán está por ejemplo Tepechpan en esa zona se han encontrado huesos de mamut y ¿cómo se explicarían las sociedades prehispánicas huesos tan grandes gigantes? ¿qué pasó con esos gigantes? ¿por qué ya no existen? pues el animal más poderoso que hay es un jaguar los jaguares se los comieron ese es el primer sol o primera época ese sol se acabó y entonces el que les mostraba con esa cara de pato Taui Ehecat Ehecat viento un viento tan fuerte un huracán hizo que los hombres se convirtieran en monos para que pudieran agarrarse de los árboles ese sol terminó llegó uno tercero donde los volcanes hicieron erupción y los hombres se convirtieron en naves para salvarse de la lluvia de fuego posteriormente hubo un cuarto sol los hombres fueron destruidos por una inundación y se convirtieron en peces estando en total oscuridad los dioses escogieron a un personaje llamado Tecusistécate un hombre joven rico que llegó a javiado con plumas de garza que llevaba copal que tenía esa fuerza de un guerrero en su juventud pero había también un voluntario que era un hombre viejo que no tenía riquezas sus atavíos eran de papel no tenía copal para ofrecer estaba enfermo tenía llagas en la piel se quitó las costras y esas costras las quemó para ofrendar ese humo hicieron ayuno cuatro días sobre dos montes que hoy se conocen como la pirámide del sol y la pirámide de la luna decidieron que Tecusistécate era el líder para sacrificarse y convertirse en sol pero cuando Tecusistécate se acercó a esa gran hoguera que estaba entre los dos montes para arrojarse sintió el calor de las llamas y le dio mucho miedo y retrocedió lo intentó cuatro veces y no lo logró los dioses estaban muy enojados le pidieron a Anahuatzin que fuera entonces él quien se arrojara a la hoguera Anahuatzin con total devoción se acercó cerró sus ojos cruzó sus brazos y cayó en ese fuego que lo consumió y lo levantó como un sol en el oriente Tecusistécate estaba verdaderamente avergonzado y lo que hizo fue arrojarse detrás de él pero ya el fuego no estaba tan fuerte subió como la luna los dioses muy enojados tomaron un conejo de las orejas y golpearon su rostro para apagar el fuego dejaron marcado un conejo en la luna detrás de ellos cayó el jaguar se manchó la piel y al final un águila solo se tiznó las plumas de la cola el águila y el jaguar son las órdenes guerreras militares más importantes entre los mexicas como verán una leyenda nos lleva a otra un mito nos jala a otro el mundo mesoamericano está lleno de mitos y leyendas hoy en día ustedes lo saben vamos recorridos de mitos y leyendas hay recorridos de mitos y leyendas en muchos lugares y es algo que refleja nuestra cultura es algo que nos gusta saber es algo que despierta ese interés esa curiosidad pues en nosotros mismos y en los turistas el mito es las leyendas son del tiempo de los hombres suceden en lugares y en momentos definidos y muchas personas las consideran ciertas y hoy en día son parte de distintas regiones de México ya casi terminamos pero vamos a entrar a un último aspecto de esa cosmovisión mesoamericana antigua y contemporánea los nahuales ¿qué es un nahual? ¿quién me puede decir que es un nahual? yo les mencioné que el nahual de Uxiloposti era un colibrí es un nahual es el espíritu animal de un humano muy bien Cristian es un animal en el cual el espíritu de un humano puede entrar se supone que todos tenemos la posibilidad de un nahual y esto tiene que ver con el día que nacimos con ese calendario mesoamericano con algún suceso fantástico y con bueno desarrollar esa habilidad puede ser un nahual por ejemplo que al nacer cuando tu madre te está dando a luz pasó una lagartija por el temazcal se metió al temazcal y pasó corriendo entonces un nahual puede ser una lagartija una leyenda muy difundida es la del nahual de Zacatlán de las manzanas en Puebla esta leyenda habla de que estaban desapareciendo muchos niños pero al mismo tiempo se veía un gran pájaro que aterrorizaba a la población y creían que se lo estaba llevando y sur de que ven que ese pájaro llega como a casa de un hombre solitario y un día van a investigar los pobladores y encuentran en la noche junto a una fogata la ropa de este hombre y lo esperan a que regrese para cazar porque al nahual solo se le puede matar en momentos vulnerables cuando se está transformando o está regresando y verdaderamente hay creencias en el abuelismo muy muy fuertes yo recuerdo una mujer de origen náhuatl que es bueno me voy a decir ahorita regreso porque además tiene que ver con el burrito y hasta por eso lo puse le ayudaba a mi papá a limpiar la casa y demás ella juraba que en su pueblo había nahuales y que ya tenían la idea de un señor que se transformaba en burro que ya todo el pueblo decía no este es el brujo y es el burrito pero luego anda suelto en las noches y no es de nadie y que un día le dieron un balazo y le alcanzaron a herir una pata y que bueno pues el burrito y yo y al otro día vieron a este hombre que aseguraban que era ese nahual con una muleta y la pierna en nada y había ido con el doctor del pueblo a que le sacara una bala ellos habían herido al burrito y verdaderamente ella te lo contaba convencida de que era que los nahuales existen los nahuales son seres míticos que son parte de las creencias populares desde la época prehispánica y la palabra nahuali que viene del nahuali se traduce como secreto oculto obviamente no había burritos en la época hispánica de los animales cuando llegan estas nuevas especies en el virreinato pues curiosamente comenzaron las historias de nahuales en nuevos animales pero se dice que solo te puedes transformar en un animal que hayas visto no que imagines o sea tienes que haber visto a la iguana o al venado o a la mariposa o a lo que tú quieras para poderte transformar en ese animal que tú viste para que tu espíritu pueda ocupar el cuerpo de ese nahuali y este culto a los animales pues es ancestral se busca adquirir su fuerza y su habilidad como como se busca esto comiéndolos pintándose la piel como los animales por ejemplo si han visto la danza de la iguana los hombres se mueven como iguanas al bailar el vestir la piel de los animales los guerreros los guerreros ocelote los guerreros jaguar el gelmo jaguar de águila tener la la fuerza imitándolo bailar como ellos la danza del tecuani la danza del jaguar en guerrero por ejemplo y bueno pues los jaguales suelen estar relacionados con algo peligroso con algo malo con la hechicería para transformarse en nahual se dice que hay que quitarse todo todas las prendas para que pueda como liberarse ese espíritu ese momento es el que se vuelve más vulnerable o se hace más débil los dioses tienen nahuales huitsilopo vimos tiene como nahual a un colibrí quetzalcóatl a su gemelo el perro negro con el cual desciende al inframundo ese perro con antorchas en las manos las patas pues que puede entrar al mundo de los muertos puede regresar de ahí los alacranes también son animales que pueden bajar al inframundo y regresar de él las pinturas prehispánicas de la zona arqueológica de Cacaxtla nos hablan de ello y bueno pues aquí vemos un poco esta imagen ilustrativa de un hombre transformándose en jaguar de esa imitación en la danza del tecuani los hombres pueden tener nahuales les decía yo dependiendo del día de nacimiento o de alguna situación trascendente para terminar con esta intervención vuelvo a citar a Pau Dau que nos dice que un hombre una mujer una persona pues puede recibir la aptitud de sufrir metamorfosis de transfigurarse en otro ser o en otra cosa el que estaba dotado de esta facultad de perder provisionalmente la forma humana era un nahuali podía revestir la forma de un animal salvaje jaguar o caimán o la forma de un animal más familiar perro lechuza pavo o serpiente e incluso la forma de un fenómeno atmosférico como el fuego del relámpago o la lluvia o en fin así que los nahuales pueden estar muy cerca de nosotros en forma de animal o en forma de un fenómeno de la naturaleza como esa neblina que a veces nos atrapa con eso termino mi intervención y doy espacio a comentarios a preguntas a dudas que tengan sobre el tema así que abro micrófonos todo suyo este tiempo que nos queda bueno Ivonne pues antes de las preguntas y respuestas pues muchas muchas gracias como siempre bien interesante tus pláticas lo que nos vas contando y sobre todo esa pasión que yo creo que es lo que más te distingue pues bueno adelante chicos si quieren preguntar aprovechen que está Ivonne con nosotros unos minutos más exprímanla Ivonne muchas gracias gracias por compartir que tengas una muy bonita noche súper buenas las historias algunas llenas de mucha fantasía otras este pues no tan fantasiosas sino un poquito más reales suenan bien gracias gracias Alejandro por tu comentario sí así son los mitos y si nos fuéramos a los griegos no hombre está peor creer la vida de Zeus está más fácil creer en los nahuales pero bueno todos los pueblos tienen sus mitos y sus leyendas me caen mejor los de aquí que los de allá a mí también gracias gracias por ese comentario oye ahorita me surgió la duda ya que bueno te interesa mucho la gastronomía tenemos evidencia de algún dulce que sea como muy prehispánico totalmente el queso de tuna el queso de tuna que se hace en San Luis Potosí propiamente en Coahuila Querétaro todavía tienen pero muy poquito es el jugo de la tuna roja la tuna de carbón esa tuna bueno se saca el jugo se cuela las semillitas y se pone a cocer hasta hacer una melcocha una reducción y se bueno esto se va como agitando se va golpeando para poderle dar más elasticidad se llegaba a colocar en unos bastidores redonditos como los del queso por eso se le llama queso de tuna pero no lleva azúcar no lleva nada solo es la reducción del jugo de la tuna de carbón y también es medicinal muchas chicas lo consumen para el dolor de cólicos menstruales ayuda al estreñimiento tiene antioxidantes tiene muchas propiedades ese dulce totalmente es de origen prehispánico no tiene más nada porque pues no había su perdicaña pero no la lleva la tuna es extremadamente dulce entonces ese es como el más cercano que tenemos ¿no? a este a lo prehispánico gracias no al contrario pues están muy callados todos no sé si no hay dudas y todo quedó claro o no quieren abrir micrófono pero espero verdaderamente que les haya interesado que les sirva y que esos datos los puedan ocupar para contar algo más en nuestros recorridos guiados en estos días de muertos es que ya es viernes ya es ya es viernes exacto y nos espera sábado y domingo que es cuando más trabajamos claro que sí arqueóloga nos sirve bastante mucho muy interesante yo estoy muy agradecida y pues excelente y ya sé que cada curso usted participa y siempre muy interesante muchas gracias gracias a ti carolina de verdad te agradezco tu comentario que padre que haya sido de tu interés claro que sí gracias y buenas noches buenas noches pues yo creo que bien como como dijo Alejandro si ya es viernes la gente quiere descansar pues y vos muchísimas muchísimas gracias 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 también a todos por estar aquí precisamente viernes por la tarde noche recuerden que mañana nos va a estar acompañando la arqueóloga Lucy Chang Miss de Campeche y ella nos va a estar hablando sobre la muerte en el mundo maya prehispánico y también pues estas tradiciones que tenemos como allá en Pomuch pues le toca a ella a ella estar muy cerquita y bueno los que estamos de este lado pues también lo tenemos como una realidad muy cercana pues muchísimas gracias a todos recuerden que cualquier bueno la clase va a estar va a estar grabada y cualquier duda bueno Ivonne pues siempre está ahí abierta a comentarios posteriores alguna pregunta es una de las fortunas que tenemos con Ivonne y pues bueno pues muchísimas gracias a todos muy buenas noches nos vemos mañana y les adelanto que tenemos ya el siguiente mes obviamente Ivonne invitada también y que el tema va a ser el agua en la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos y bueno ella tiene mucha experiencia en eso su tesis de maestría versa sobre el tema así que la estaremos teniendo nuevamente pues Ivonne muchísimas gracias buenas noches nos vemos hasta mañana hasta mañana gracias Marcos y te alcancé a leer muchas gracias gracias